Buenos días, tardes y noches y bienvenidos todos a un nuevo gameplay, la segunda parte de Silent Hill 3, acá en su canal, el puro Lala, y yo soy Arkano77, junto a, adivinen quién fue? METAL IN THE FUCKING LOUD! Hola que tal, que tal, soy Sebastián, y vengo a jugar Silent Hill de nuevo, vengo a cagar media risa, vengo a salir de un partido de fútbol, vengo a volar la raja, empezamos ya wey! de ahí la última vez, ehh si me he hecho aqui tenemos uh chute madre, pene, 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 jajaja, pene, 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 pene... putando pene... oh! Ya! yhhh, que modo tenia que hacer? ya ocurrir las caras del gancho! No pues si el gancho ya esta en segundo piso voy a usarte el gancho Ah si? Hay una, acuérdate que hay una nuez Encontraste una nuez y hay que abrir una puerta con una luna Hay que ir a buscar al perro que esta La verdad es que hay una pieza donde habia un perro cocinado Habia un perro cocinado? Que bueno jugaste, el perro esta ahí drogado No loco, esta ahí drogado Cuidado Tienes que irte a la escalera Ya si si Hay un monstruo Y un perro Ah fue el que me mato Si pues si aca aparecimos ahora porque te habian matado Cuidado Adios por ahí Ya quiero ver si esta todo bajo control Por aqui entramos Por aqui sacamos el pedazo de coco sin control Y venimos por aca Y salimos por aca Y nos tenemos que ir para arriba Claro Ya claro Porque ahi la buena mira se agüedada Mira la tele Aquí salio la cherry culia cuando cae la chica Si esta probando la cherry Y vamos por aca Pedazo de tele se encontró el pedazo de la hannabinx Mientras estamos hablando Quiero mandar saludos Un saludo al nuevo perrito Tenemos que matarlo No 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 Habla con la huella Un pene Rápido 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 Esto es probado Tienes que agarrar los dos huele Que huele Que huele 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 Hago un nick con la ala No se que huele No entonces chavo Corre y anda abajo porque te va a agarrar Uuuuuuuuh Harry A la izquierda A la izquierda No era por ahí Por que si no Seguía Seguía Por la conch tu madre No era para escurriar Aaaaaa conch tu madre No pero en todo caso No pero en todo caso Ah creo que ahí no hay nada Si vos creo que en este baño No está burbando Pero relliz ahí en todo caso No ve la puerta Entonces ahora tenis que salir y salir corriendo hasta... ¿Te acordes donde esta la escalera? De ahí para la parte a donde esta... Ahí esta, ¿cachai? Tenis que irte por acá. Pero no hay nada, capo. Si, si hay una puerta. Hay una puerta, está loco. Estáis loco perro, no hay nada. Ya, bueno la cosa es que... Pero esperate, que lo que decía la puerta es que no caché, po, weón. No sé, pero después... En todo caso, igual pudiste matar, lo traer, weando... Me metí para ver, ¿qué onda? Y los maté. Pero... Es que... Yo soy seco, po, weón. Yo voy a... Y los maté pura cuchilla. Ya viste que hay un mapa. Y recuerda que el mapa muestra otras weas, po. Acá está el perro, po. Ah, vos, estoy jugando... Ah, si pudieras, po, weón. Puta de tu weón perdido, si ya pasamos esta parte, po, weón. Aparte, mira, ya, ahí está. Y acá hay un tónico, creo, ¿no? No, hay un pedazo de torta sin control. Un anillo, un anillo, mira. Habla con el perro. Pero gírate bien, po. No, ya, ya, weón. Y ahí está, ¿viste el perro a las brasas? Te pone lo que ya. Algo en el estómago, po. Ya, la llave caliente. Tengo una llave caliente ya. ¿Te acordáis la wea, no? Y ahora la llave caliente me sirve para ir a la maraca culea. Un saludo para los instrumentos musicales. Para todos los instrumentos musicales. ¿Ya mandaste los saludos, weón? No, po, weón, si no me dejáis. Ah, mándale los saludos. Mira, ahí está el tónico y acá hay un botiquín, po, weón. Ah, ¿cachayo, no? Agilado. Ya. Y creo que ahí no hay más, weón. Creo que no hay más, po, weón. No sé. Yo me metí y encontré dos tónicos y un botiquín. Porque hay dos piezas que no... Sí. Sí, hay por ahí o las juegas de acá, creo, de arriba. Y como mierda pasó para allá, weón. No sé, weón, pero yo me acuerdo que me pegué los nuevos carretes por ahí. Ya, po, un saludo a la Jaira Rodríguez, po, weón. ¿Vos sabés qué es la Jaira Rodríguez, no? Me suena... Ja, 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 ja. Ya, tranquilo, tranquilo. No quiero decir nada, pero me suena. Tranquilo, pero es una amiga que le encanta ver el Silent Hill 3, de hecho. Y... ¿Quién es? No, espérate. No, tú no la conocí. Pero se parece, se parece... Oh, casi dejo a la... Casi dejo a la zorra. Casi deje de la caga. Bueno, la weá es que... Un saludo para ella. Un saludo para Jaira Rodríguez. No voy a decirle nada más porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! Andate, andate. Loco. Me dio el mejor mordisco, loco. Casi. Muy bien. Bueno, yo te saludo al máximo. Un poco un poco, que estoy bien. Estoy bien. Al Maximiliano Rocco. Y al... Claro. Oh, Maxi. Oh, oh, Maxi. Oh, oh, oh. A la Damari, que también nos ve. Le gustó el gameplay y la otra vez. Y a la... Gracias Damari. A la Valentina Abis, po, weá. I love you Damari. Le encanta el Silent Hill, po, weá. Se ha jugado casi todas las weás, creo. Y de hecho, me prestó el Silent Hill, el... ¿Cómo se llama? El Dampo. El Dampo. Que weá. ¿Para qué decís alguna weá que tenéis la caga, po? ¿Pero qué tiene? Tenís que avisar, po. Pero el mao, po, si yo no he jugado ni una weá, po. Puta, pero igual, po, yo lo juego. Ah, ya, po. Pero bueno, que cuando salgamos a ocasiones, porque... Lo que pasa es que de ahí se lo dormí. Y ahora me dijo que me lo va a pasar de nuevo, así que... No me fui la acá de... No me gusta la caca. Eh, je, je... Me gusta jugar Silent Hill. El Dampoor. Bueno, la weá es que un saludo para... para ellos. También, obviamente, naturalmente, hay que mandarle... Yo quiero mandarle saludo a mi mami. Para allá su saludo. Oh, bueno, ese es... Fue una fiesta, weón. ¿Qué estáis diciendo, Moti? More, me van a cerrar juntos, ya. Weón, me tengo que meter por las piezas culias malas de acá, weón. También un saludo para el FrankTM El FrankTM Y el compadre que me trajo el hace un 3 Ah que huevo en la llave caliente conchito madre Puta pene Ahí, ahí es Yo gacho huevon No huevo, no era al lado Oye pone tu tira con Tony ¿Está cerrado esa huevá? No tienes que romper la nuez Si Con las llaves huevon No, con esta huevá ¿Qué es lo que es esto? El tipo de producto se usa para limpiar el lavado Hay que tirar la huevá Ah, esta huevá creo que hay que limpiarlo Ah, tenis razón Pero hay algo que tenemos que hacer En el baño ¿Te acuerdas que hay un baño que no se hace nada? Quizás, quizás Ya, pero tírate un Tony ¿Y esta llave? Ah, la llave de la casa Eh, ocupa la llave de la casa Bueno, el tronico A ver, ahí queda esto Ya, pero aquí hay la puerta al lado Está más cerrada que la cresta ¿Ahí podríamos ocupar la llave o no? No, esta no está cerrada Esta está bloqueada ¿Y esta puerta? No sé, bubón Pregúntale Ah, sí, bubón Y recuerden de visitar el canal del bueno El bueno Buscar en YouTube Comarcanos en dulceaje Y ahí vamos a estar jugando más efect 3 Vamos, ahora estamos jugando efect 3 también Oye, ¿lo con 3? Trae el enje 3 Trae el enje 3 Trae el enje 3 Chúbame los cocos 3 También Ooooo Ooooo Perro Si hubieseis pegado su La Cobra La Cobra La Cobra Me meto el enje 3 Ah, no, rellena acá A ver si en un video Me meto el enje 3 Me contaron Ooooo Me pego el pape Me pego el pape Oh, te voy a maletear Gira, gira, gira Pero gira con los desclavos O me quedo un poco todo Oh, muéete Pero muéete, muéete Ya Yo que tú maté ese Ya, espérate Puta, weón No podemos devolvernos de nuevo, pues Suena como un freak así Oye, que tú mato ese Weón, loco Yo que tú lo mato Loco, lo voy a matar aquí Van a decir que vamos a estar matando a alguien Para ir a llamar a los Paco, weón Ya, los Paco van a dejar la zorra Cuidado Si, pues, weón Oye, ¿cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido tío Pipe? A mí bien, pues, weón Ahora estoy saliendo de la UAD de prueba, weón Universidad Con su madre, weón Me chupan los huevos Jajaja ¿En serio, weón Me chupan los huevos, weón? Oye, ¿se hizo la puerta? ¿La de ella? No sé, creo que está cerrada Buena Excelente Oh, corre, corre, corre Oh, acá hay un control Oh, acá hay un control Concha Esa hueá se va tan rápido en todo caso Excelente ¿Qué hueá? No, no, no ¿Qué hueá? ¿Qué suya? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Nunca la vimos? ¿Qué hueá? ¿Y se la van a afilar, loco? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Nunca la habéis visto? Oh, qué hueá Oh, qué hueá Bueno, a los que tengan más información Por favor, pongan en los comentarios Yo nunca he visto esa parte Desde aquí lo que tenemos que buscar Hay que buscar la llave de caliente Pero primero búscala en ese piso Hace la misma hueá ¿Dónde estaba? Acá, ahí No sé, abre esa puerta No sé, no sé ¿Estaba acá o no? No, no estaba acá, hueá No, no estaba acá, hueá No estaba acá, hueá No, en la parte que dije yo Mira Mira ¿Cruza esa hueá? ¿Dónde está? Sigue, sigue derecho Sigue derecho Sigue derecho Mira Ya, sigue derecho Y ahora, a mano derecha Hay una, la puerta Sí, esa puerta tenemos que entrar Pero la del perro está acá, ¿o no? No, la del perro está en el segundo piso No, si de ahí no hay nada más, hueá Entonces hay que buscar la hueá del perro, hueá Ahí esa hueá No, no, no Después, primero termina esta parte Después sube Ya, ok Si, porque para que vayamos un orden Si no, no vamos a ver ahí Ahora sigue, sigue, sigue Ahora sigue, sigue, sigue Ahora sigue la parte Yo me acuerdo que la otra vez Te las mataban cuando te pasé Ya, vayamos, eso Ya, vayamos, eso ¿Vayamos? 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 Sí, vayamos Sí, vayamos Sí, pero... ¿Vayamos con el contónico antes? ¿Vayamos con el contónico? ¿Vayamos con el contónico? Es la forma que no caiga en el rango de muro Sí, ya, pero, quizás Ya listo Ya, creo que hay cosas Acá creo que hay dos tonicos Oh, que hasse de loco, hueón Qué terrible, loco, perro ¿Qué es eso? un tronico y bebía coca cola no hay balas? coca cola spray puro asparto miel? no, esas eran balas pero que raro, escuchaste eso, apaga la luz con el I era? no, con el O con el P ah y cual era? el L? el L no hay nada pero que es lo que entró? que raro era como cabeza piramidal pero sin cabeza piramidal y encima como que te llevo que mierda que chucha no se están todos locos pero esperate avanza y hazle click a todas las weas puro no es que no estas mirando nada esta buena mirada hay una puerta puro ah wey no ohhh de perro lloranos bueno esta es la guaya que estaba cerrada puro no es para que va a mostrar no se es para cortar el camino yo cacho en volada hay algo mágico? ah ah entonces entonces sube y ando a buscar el botequín la llave caliente y de ahí tenéis que ir al baño para ver si es que podéis sacarle el óxido el oxido oxidox el oxidox paradox 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 loco me trae una manilla de play te la hago toda osea pero si tengo la de play 3 puro podríamos configurarla osea wea me la suda po weon me la suda po weon ya tengo la llave caliente para las miras bien bellacas que quieren calentarse buenos dias temporera recuerda dejar tus saludos temporera suscríbete al canal puro hablar bla ok esperate esperate temporera 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 cuidado con los mautros coche su mare anda doble a la esquina y metete en la puerta temporera temporera no era por ahí rubia te guía temporera Ya, a ver Ahí está, buenos pedazos de lavado Sí, bueno, esta güey Ahí está, güey, a ver Échale el agua para lavar El para el lavado Para el lavado La vao, la vao, la vao, temporera Bueno, pone combinar con la llave Y deja de la caga, temporera No, no se puede combinar eso No es ahí, temporera Era, era Combinar con la llave o con el coso Combinado Puta, la güey, espérate Un volante que examina la güey Dice la botella Dice peligro, no mezclar ¿Qué mezclar? No, pero, dice otra güey Dice otra güey A ver, dale Dale Mezclar con un detergente ácido Producirá un gas cloro venenoso Era, era Esta güey dice Dentro vibra algo Pero no puedo abrirlo Soco en las manos Estamos puro jugando, perra Hay algo que no hemos revisado, güey Y nos estamos dando vueltas Era, era Para mí que hay un martillo, güey Y de ahí romperla, güey Che, de ahí romperla, güey Che, de ahí sacamos un martillo, güey Pero se, pues hay que revisar el otro baño Baño No, de tanto Esta puerta va a cerrar ¿Te acordás que Había que hacer una mezcla Para matar a un mono? ¿O no? Ah, hay que hacer algo, güey Yo no acuerdo, güey Un poco, pues Si me acordara Daría Queda con el perro En la pura zorra Puede ser rápido Porque va a venir Porque la nube no sirve a cabo. Dice, dice, acá hay otra. No se puede, tampoco. Vamos a ir de nuevo que te va a matar. Guardate el pasillo, mata al perro con tranquilidad. Y ahí mata ahí al perro. Porque va a necesitar ese pasillo implantado para abrir la puerta. Pero es que hay algo que no estamos saltando. ¿Queréis bajar para el gancho o queréis flotar todo eso? Buena temporera. Estamos más pegados que la chucha. Y recién es el nivel 2. Temporera. El segundo capítulo. Si, güedones, esto está cerrado. Pero, ¿cómo saldría esa puerta si no tengo la...? No tengo puta idea. Puede ser que voy a matar a los culeados de arriba. No más para leer tranquilos agua, güedones. Vamos a leer tranquilos a los culeados de arriba. Temporera. Temporera. Si muero, puede ser que... Si, güedones. No, mi ojo, güedones. Deja loco para acá. Temporera. Oye, un saludo para el Camilo Culeado Pesado. ¿Quién es el Camilo Culeado Pesado? El hueón de uno de los dos. No, 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 no. ¿Qué es que güe? Mátale, no lo he rotado. ¡Solidito! ¡Pégale una batalla, güeyono! ¡Pégale una batalla, güeyono! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Listo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Listo! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡Ya, listo! ¡Ya, ahora, muévete! ¡Ya, ahora, muévete! Porque va a llegar... El grande lo pude matar con la pistola. ¿Cuántas balas tiene? Y mátalo al toque. ¿Cómo doy vuelta? ¿Cómo doy vuelta? Calmao. ¿Ve cuántas balas tiene? Puta, lo maté ahí con 10, güey. O con 5. ¡Ah, no! ¡Se tiene más barras! ¡Ya, mátale! ¡Pégale, pégale! ¡Qué duro grande! ¿Pero cómo doy vuelta la cámara? Con el tabulador temporera. Tienes que ir a dispararle. Recuerda mantener. ¡TEMPORERA! Eres tú. Recuerda mantener y a sentarle al monstruo con 10 de su madre temporera. Dispále desde ahí. ¡Puta! ¡Hueón! ¡Hueón! Es que no, po. No, no. Deja de apretar el tabulador cuando lo tengáis. ¡Muévete! ¡Muévete! Y ahí está ahí, se quedó atrapado. ¡Es interesante! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Y ahora ahí! ¡Hazlo mismo! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Para el otro lado! ¡Para qué? ¡Para así se puede curar el huevo! ¡No, loco! ¡Lo hacemos piola! ¡Muévete! 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 ¡Ya ahí! ¡Muévete! 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 Debería haber muerto ya. ¡Dispárale! ¡Muévete! 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 ¡Dispárale! ¡Muévete! ¡Y ahí murió! ¡Muévete! ¡Pégale una patada! ¡Una patada! ¡Oh misschien tu m En tanto, no es fatalmente más bonito que verle una patada a un monstruo culeado gigante, po, wey. Ya, sigue derecho y ya la co la puerta, vos sabés que todo el mundo puede alargar acá con las puertas. Ya, dice, está cerrado. La puerta tiene una medialuna roja y una bolladura redonda. Pero, ¿qué se llama? Hay que ver algo escrito en el mismo color rojo. Acumulada el día. Pero ponele, ponele más de énfasis. Acumulando el día y la noche de 300, buena. Buena. Desde el lado de la puerta se oyen gritos de dolor. Y el destino final se ha hecho real, aunque no es el principio bendito. O sea, una mierda. Mira, mira. Ahí en la... Parece que dentro de la nube se ve una joya y hay que ponerle esa weá. Uy, qué weá está weá. ¿Qué dice el colabante? ¿Vale pone examinar? Examinar. Dice, dentro hay una joya como una pequeña pastilla roja. Cuando le pregunté a papá qué era, me dijo una moleta de la suerte. Pero luego me dijo que le cuidase bien y que nunca me lo quitase. Ya. Ok, y papá se le quería puro marchar. Mira. Mira. Y que si combinais la weá ahí, no, no, pues sí. No, pero usar tampoco. Dice que hay algo adentro, pero hay una, tiene que haber una forma de romper esta weá. Sí, pues para mí que hay falta un martillo alguno weá. Temporera, temporera, graba, graba, graba. Un martillo, no, yo cacho, que tienen que meter la weá al ácido, no, miento. No, cacho. Pero hay algo que no hemos visto entonces, puh, weón. Sí. Hay algo que no hemos metido por la raja, así que si alguien sabe que me llame al tiro a mi celular 9-9-8-4-7-5-0-2. Buena. Buena, esta weá está cenando al aire, puh, culio. Jajajaja. Jarrín, que como mierda llegamos hasta allá. Hay una puerta ahí, weón. Ah, no, pero esa weá está cerrada. Hay una puerta ahí, temporera. Era, era, era. No, aquí está, aquí está todo revisado y no hay nada más que ver, puh, weón. Está todo revisado, ya no hay nada más que ver, temporera. Aquí hay una puerta. Temporera. Esa puerta está cerrada. Chucha, puh, weón. Esa puerta está cerrada. No sé, temporera. Oh, esa que es la weá, no pareciera que estuviera. A ver, voy a ir para allá, weón. Weón, están dejando la caga afuera, weón. Están violando a alguien, parece. Jajaja, sale, sale. Hay unos perros que andan peleando, weón, y los weá que hablan ahí. Weón, cállate, weón. Puede ser todo cierto, weón, en el mundo de Blizzle. Oye, todo esto se veía de teletón, cabrón, weón. Oh, sí, weón. 24,500 rayas de mi pene. Horas de amor. 24,500 rayas de mi pene, pum. Quipa el loli. Puta la weá, mi podería. Temporera, era. Loco. Buenos mapas, temporera. Estáis guateando. No, no digas. Estáis guateando, bueno, 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 temporera. Loco, weón. Si nadie sabe jugar esta weá mejor que yo, weón. A ver, está ahí. Los culos se creen bacana y, weón, no salen ni una weá, perro, weón. Eso es terrible. A ver. ¿Y si bajáis? No, sino de abajo la weá, weón, y una puerta que parece que no revise. Es la de acá. ¡Uh! ¿Qué dijiste? Buena. Buena, buena. Buena, 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 buena. ¿Y este no puede ser pensar? ¿Son dos? Sí. Buena. ¿Sé pensar, weón? Oh, qué weá. Un pedazo de fierro. Buena, buena. Y con esa weá este pata y los weones, po. Buena, loco. Con esta weá ahora nos hacemos, weón, los locos, los choros, weón. Y nos hacemos todos los culiados. Y nos hacemos la América. ¿Qué weá tengo un palo culiado aquí? Toma, culiado. Y ahí eso fue para puro sacar el palo, ¿cierto? Claro, po, weón. Y aquí. ¿Qué weá? ¿Le haces algo más, po, weón? Temporera. Hay un pedazo de menú y aquí salimos. A la noche. No había más, heces, ¿te bien? Sí. ¿Qué pasa, weón? Bueno, mira, mira, mira. Hay unos sonidos culiados, weón. Es medio raro, weón. ¿Qué es esa weá? ¡Cuidado! ¡Ah, weón no! Buena. ¡Iy! ¡Estoy enfermo! Ya, Juan, mira Aquí tenemos Ahí está el detergente, loco Ahí dale el detergente, loco Pero si alcanzamos el detergente Bueno, ahí combina, Juan Entonces sí, aquí mismo Sí, pues Pero no va a servir que haga la hueá acá, Juan Pero no sé qué temporada Usar Y la llave, y la llave ¿Qué llave, weón? Ahí ¿Qué llave? No, pues la otra La que estaba para el loli, weón Bueno, esa ya la ocupé, weón Buena Estoy re perdido, temporera No, si no hay acá No, pues si Esa cuestión la metí en un plástico, ¿te acordáis? Y era para matar un monstruo, no, weá, así No, si, mira Perro Ahora aquí Puta, nos seguimos metiendo en más weá Y nos reviso todo, weón, así que Oh, bueno, el Juan me acaba de mandar un Es que estoy revisando Facebook Y me mandaron un corto Que se llama La Puerta Negra Bueno, no es corto Dura una hora treinta ¿Es una película esa weá, po? Sí, sí, es una película Buena Y me dijeron que es una de las películas que le da más freak Y rara de todos los tiempos Porque es una serie de cortos Que... Que... ¿Es esa para la cagada? Sí, que son como de una... De una secta que lo imaginé, ¿verdad? Pero del río, por ejemplo Que es el río Que es el río Hace algunos rituales, de acuerdo De río ¿De río de construcción? Sí, pues suele ir en el mundo como el de la ropa Gracias, tío Ah, pero... Ya, pero... Es un río Un río Venía una bombada bien buena Sale, güey Se la venden siempre, culeo Sí, pues, con el tío Pipe Sale, güey, yo no vende ni una weá Yo... 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 Yo compro... Yo compro... Yo compro... Yo compro... Yo compro... Yo compro... jajajaja nada de wea al peo bueno acá wea jajajaja asi que ya saben el pibe compranos a compra que onda? ey wea ya hicieron la teletron nooo todavía no el 3 y 4 de diciembre con la teletron uy que bueno no se que tipo de instructores pero están sentidos pagarse ahora busca chay que vamos la zorra activamos al demonio grabaste? no no grabo ahi esta el pedazo de cachete ahi esta el mi pedazo de pene ahi esta el recipiente soy cochino weon anda hablando de mi pene weon el oscar es muy maraco cabrón oh mi ojo asi que cuando hable no lo ves que nadie se me enfermo bueno ya como saben aqui estamos en el baño nos vamos a echar flor de paja para no cambiar buena ahi ahi hablando de las flores oh cuidado cabrón dejiste flores supongo oh esa es wea po cachai? ahi metes las weas ahi y ahi dejan pasar po viste? ahi yo me acuerdo de algo loco si me acuerdo de algo pero lo tiene que mezclar en alguna wea po metelo aca pero esa es la wea que tenis po weon que? que te estoy diciendo encerrado si pero deberia decir esta wea me sirve a combinarlo lo hago no se aca y aqui como un aso y moriste no ahi se esta echando feroz pa loco weon y ahora active la wea acaerse piramidal y ahora va limpiando coche y ahora hay un ruido y casi creo que nos rejala Y ahora pasa ahí, viste, y no hay nadie ni loco Están todos muertecitos Viste? Buenas, nos volvís pasar hasta ahí Bueno, cabrón, como te vayas diciendo, weón Tenían que jugar esta wea loco, weón Por las predestas, weón Temporera, temporera, temporera A ver si siempre hay que comprar los juegos originales, weón, como el Oscar Si, bueno, el pibeño Tienen que comprar las weas originales, weón, por si no les da cáncer Oye, loco, ¿podés cantar algo de Ramón, eh? Si se escuchan alguna wea detrás, es un peo mío Ah, vale Loco, hemos avanzado caleta, perro, weón ¿Qué onda? ¿Hay una luz? ¿Has visto, weón? Una ficha, weón No hay nada en la suya caja de cartón Mentira, weón Ah, esas weas para los perros, weón Hola, soy Benzendita Ay, mira que buena misma Guay, caleta, weas para balas, se nota que viene el pedazo de bolas Oh, se nota que tenís que jugar la pistola, weón Oh, se nota que va a venir un culeado y te va a hacer cagar el OJT Como el Silent Hill, el Hogomin 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 Oye, un saludo para el Hori del mal, weón Que también le gusta la garga Así como el Pipe Ah, sí, pues, weón Que el weón juega LOL y se hace pico ¿Quién juega LOL? El Hori, pues, weón ¿Cuándo le saludo al Wellley, loco? Jan Paul ¿El Wellley verdad que nos está escuchando? Se supone El Wellley algún día va a llegar, weón No, sí La otra vez Algún día va a llegar Sí, porque el weón lo mandaba a Australia Porque andaba medio loco, ¿cachai? Andaba medio, no sé Andaba fuera de la carretera calculada Weón, acá estaba regalando la boronga para todos lados Entonces dijimos Weón, perrito, ahí tenés que irte para otro lado Si no te va a hacer mal, weón La pedí y lo empezó a buscar, weón Empezó entre nosotros, el weón loco Sí, pero que nos salga de YouTube, pues, weón Entonces tuvimos que decirle ya, weón, vayas a Australia Y se fue para allá, estuvo un tiempo Y ahora va a volver, pues, como ya ¿Cuándo llegué, el 7? Eh, sí Entonces ya vio este video y ya, pues, weón Estoy de acá No, weón, weón, tú me metiste a meter a un weón, po Pa' matar a un weón, po Pa' matar a un weón, po No sé, pues, ¿no resiste qué más había? No, ¿qué tal, weón ahí? Por resto, como nada, no es Ah, ahora es que entrar parece, weón Sí, weón, pero si tenís más balas que la chucha Los perros por ahí en el pedazo de vos A vos no eso lo matéis con un cartucho completo, weón Y te he reparado Si, bueno, si tenís que muerlas, signo No te levantes, si muerlas, si P urged, iu...' M Jen, muerlas, no te duvís pa' grande No me los mueres ni me a poke Mué, don, izquierdo Es terrible, weón, hermano M dude M Ah, cállate, weón Puto que él�za Ah, noiada, weón Oh, morda OCH, El horror Ahí viene buena, acá vos perros Si, pero tenéis que cuidar Ahí está la hueá para romper la caga Pero para qué la hay naturalmente Aquí hay una especie de torno Retorno Ya tú sabes, loco Vamos a hacer cagarlas Gracias, esta hueá no tiene coco Oye, eso hueá No hay una nuez en la caga Solo una joya Yaquilo, hueón Una joya culeada, hueón Es un úpalo Menos mal que la hueá vibraba Voy a invocar a Inflit con eso hueá Final Fantasy 9 O hay que hacerle un gameplay a esa hueá Si, algún día Aunque eso hueá de puro lola en todo caso Buena, vamos Buena que chiste, voy a ir enfrente de la hueá Y voy a ir grabar en otra hueá Para guardar, para ver qué onda hueá Para hacerlo oficial No, hueá, pero mira, está todo bien hueón Está todo esto hueón Pasen a ver el, a puro lola, no capítulamente el hit de Para que me chupen bien los cocos Y haters buena hate Siempre Everyone hate me Pero me chupan los cocos De hecho, si me voy a ir para allá en un corto de mi casa, todo sin salida ¿Cómo hay derecho? No hueón, es como que es un imán ¡Chomare hueón! ¿Qué me hay derecho? Me llaman la canción Por supuesto Es como que uno es como que va a decir Oh weón, mira, están recalando plato y señores Buena Se me desaba el perro Es como de... Pero porqué no resiste el tirado hueá Si vas a ir a grabar la vuelta del hueón Ya vamos qué se opone buena ¿Estoy volviendo? Sí Si, la tenemos de volver Si ya tenemos la hueá Apabonía todo Pero es que... Pero sí, se me rizado Bueno, ya filo Ya estamos acá Perro Ya estamos acá, loco ¿Cómo yo llegué acá, weón? Podría Caminar Ah, llegué por acá, ya me acordé Buena No hay nada, weón, la weón es silenciosa Sí, gracias a Dios, weón Veníamos saliendo del medio party harpo, weón Sí, pero esta weón, no sé Como que es fácil pasarlo, weón Ponsun, 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 ponsun Aquí hay weón Aquí está el ventilador Bueno, ventilador No me acuerdo si en esta weón Había un jefe final, weón Sí, no O sea, no final, weón Sino que jefe Bueno Buena Y caminé todo el costado del mundo Por ahí de andar Que va, po Tengo que venir para ahora Voy chulando, voy rumbo Cuidado, voy, voy Y el ego de esta sociedad aaaah aaaah ¡Morí! no weón estáis grande que lo mueve, corre se estoy corriendo weón a ver como estoy estoy bien muy legras weón y por qué estamos cantando esta cueva ay pedazo de perro otra vez bueno buena perro buena pégale su tubo en el hocico ese culo no loco si no se lo merecen se lo merecen uuuh chuta la weá no se se lo merecen uuuh tu aso tu aso tu aso para todos lados patealo patealo no hay nada por ahí no me deja pasar el mono culio bueno puta la weá se supone se supone culio no se supone no se supone ahora cuando menos aparecen monos culio aparecen weón perros culiados weón fue bueno enojado si me enoja la weón me indigna y me gusta el rojo el mandito ron no se supone no se supone mucho weón para la fiesta patria weón ahhh la weá la weá le da bronca los culiados po weón no se supone lo que hay y ya lo habéis matado si pero vos cachai como esta weá y lo más seguro es que suba y debajo de la diarrea no hay como 3 hueones mas no gracias a ver ni nada oja conchetumadre weon no escuchaste weon me asusté mas que la mierda pero no había nada pero si hubiera una huea en esta huea da lo mismo si cuando estés con diarrea te tiráis un pego weon ya la pensás ya jajajaja la sustante weon weon a ver podiste entrar si buena opalo y vos cachai que esta wea oh se ve flight e que hay ahi frente aah perro weon que va a ser pedazo de oso o no si te vivo me veo como caminando te suena la radio si que no estamos ni con darnos la vuelta a culiao Si, ¿puedes pedirme aquí? No, no, eso lo bueno es debajo Ah, está abajo Uoooooooo! ¡Jajaja! Estai como cañon ¡Jajajaja! ¡Jajaja! No, no se onde cargue? No, no se onde guarde Tampoco no me aguardo, weon Te tiraste vieja Que no te vien caer de lao, weon Buena Onde estáis ¿Dónde estás? Estoy de la chucha, po, weón ¿Pero ya abriste la nuez? Si ¿Estás diciendo? Ah, ya, por lo menos ¿Aplicaste teleport o qué onda? No, teleport Ya, teleport No pico ya, bueno No pico ya, teleport Ya, entonces ahora activa Estoy trazando la puerta ¿Esto? Oye, y... También un saludo a la caribú, po, weón Oye, weón, se sacó la chucha Como mierda se cayó ¿Cómo se llama esta mina? La carina ¡No, weón! Si ya les mandamos un saludo Ah, chucha, ya, lo caché, po, weón No sé, como dijiste el nombre No, ¿cómo se llama esta mina? La... No, no, la cherry, por favor Se llama... Cristina Piggy Mason Sí, pues, weón, la... Carina Carina La carina ¿Y cómo es la Claudia? La Claudia de los pezones Un saludo a la Claudia de los pezones, weón Una larga historia La mina se llama... ¿Header? La Heather La Heather, la Heather Mason Ah, te dice que ca, loco Dice que ca, Heather Manson Man, weón, que hay el mapa como tres veces y nos salón de ir, po, weón Y la puerta que está acá No estoy cagado que el otro, weón Agarro de un mojón con sangre Son como las nueve... más o menos Las nueve de la noche Estamos un día casi de verano, weón Weón, weón No, 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 no No me voy a guardar antes de irme por esa escalera La güera se cayó del agua Pero bueno, vale vos, güeyon Se huyó guático, loco No, bro, fue reloj esa güeya Nunca he visto que se fue así Caminito La verdad que no es capaz Ya un saludo al mario te tengo que ir a mandarte un saludo no pues vos manda un saludo o te toca mandar algo no yo no mando un saludo buenas 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 yo no mando un saludo no yo vivo solo en mi vida yo soy shakira Well De año Der ya oye y cachis que ahora Loco, aqui tenemos toda la wea y aqui, aqui sueno la wea po Si po Creo que sueno esta wea, no se que wea sueno Ah claro, no suena la wea po, no? ¿No sueno? No Ah, terrible, guan Usa Que raro, guan No hay una escuchenna Ah, culio esta entero, loco Oh, guan, de Slenderman, guan, estás a cagar ¿Que, que, que? ¿No puedo guardar? Puh, guan, para tu Ahora, 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 graba, graba, graba El que esta gracias a la entrada guan Cállate guan, cállate Vos tenis que cagar de programación loco jajajajajaja Me la suda wea Se pico wea, vos decís que el tío pibe Estudia ingeniería electrónica Me la suda, hola mundo Se prenda el toque Hola mundo Hola mundo se llama más Ya tu sabes Esa hueá es una mierda por si acaso, uno piensa que va a salir un programa curiado agilado y aparece una hueá negro que te dice hola mundo. Un saludo a todos los ingenieros informáticos que se lanciotan con esa hueá. Ah, no te escucho hueá. Buena. Se me fue toda la mierda. Uh, calmado. Calmado que viene pedazo de voz sin control. Bueno joder en suspenso en este momento, me voy a meter un peo. Bueno. No me voy a suspenso. ¿Va a salir la Claudia de los pezones? En cualquier momento. Va a gustar los pezones. Va a salir a la Claudia de los pezones hueón. Ah, aquí está el monoculado y después por ahí, oh. Buena. Dice cagar la pantalla ex. Oh, te la rompieron con cuática. O sea, no hay retorno. Ah, ese es como sapo que se sale o no? Ah, es como un gusano. Eh. Buena. Más pecosas. No son buenas. Me cocinó en ella. Es terrible y teñía, pero recién. Se acuerda tarde. Me cocinó en el pezo. Yo estoy a 15 de en without. Me cerré. Y yo estoy. Oh. Me cocinó en mi. Tenemos aquí sido ir 피úe. ¡Para de muridreona! 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 Nos vemos en el siguiente capítulo de Silent Hill. Adiós.